Yo quisiera saber a dónde está la trabajadora de esta casa, porque yo, yo estoy sola y yo... ¡Ay, Generala! ¡Generala, mire, Generala! ¡Generala, mire, 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 mire! ¡Es un papel, respete! ¡Mire, me lo pintó! ¿Eso qué es? ¿Es un papel? ¡Eso es una prueba de embarazo! ¡Mire, está positiva! ¡Ay, Generala! ¡Usted, embarazada! ¡Mire, mire, estoy embarazada! ¡Dios mío! ¡Ya me creció! ¡Sí! ¿Pero quién es el desgraciado? ¿Quién es el padre? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, como fue no lo puedo explicar ahora, pero fue el capitán. ¡Él es el padre de ese muchacho! ¡De ese niño! ¡Él fue el que me pregó! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Y! ¡Asúmeme! ¡Usted es un desgraciado, un sinvergüenza! ¡Le desgraciado la vida a esa pobre joven! ¡Eh! Una muchacha que era de señorita. ¡Pero yo, señora! ¡Que era señorita, eh! ¡Que yo hice! ¡Usted, que la embarazó! ¡Está embarazada y está positivo! ¡Que yo la embaracé! ¡Sí! ¡No, pero! ¿Cómo que la embaracé? ¡A usted me embarazó! ¡No, pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, ¿cómo usted sabe, doña, que yo la embaracé? ¡Aquí está la prueba! ¡Déjeme! 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 ¡Positivo! Doña, pero esto es una prueba de COVID positivo que ella tiene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pero eso es lo que tenía tos! ¡Ay, yo pensé que era! ¡Véteme de aquí! ¡Ay, no, no! Yo pensé que era lo que tenía tos. ¡Todo, pero eso mismo fue! ¡Todo, claro! ¡Todo, dos! ¡Todo! Pero, doña, usted me va a meter a mí ahorita. ¿Se va a dejar llevar de ella? No, va a dejar usted cosita suelta. No me señales, no me señales. Yo soy... ¡Mire, mire! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Pero, mi amor, de por Dios... ¡Oye! Pero, pero... ¡Pero, policía! ¡No, pero qué descarado! ¡Espera, pero salúdeme! ¡Pero tú eres descarado! ¡Yo soy capitán... ¡Aqueroso! ¡Mire, carajo! ¡Mire, carajo! ¡Es que a mí me importa que sea capitán! ¡Diablo! ¡Qué es lo que está diciendo esto! ¡No, no, no, doña! ¡Todo bien! ¿Estás rezando? ¿Estás rezando? Sí. Pero ven acá. Dime, mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 doña. No, no, no. Tienes que llevarme la ropa de lavandería, mami. ¿Por qué? Porque yo la llevé entallada, pero me falta plancharla. ¿Plancharla? Plancharla. Sí. Pero el pantalón me quedaba tan grande ayer. ¿Y entonces? Me lo arreglaron. ¿Te lo arreglaron? Ahí está, nítido. Pero qué moderno está él. Pero ¿y la correa? No, 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 no. No, no. ¿A él le gusta? A él le gusta. Coña, pero no me respeta. ¡Mírate, es mi marido, carajo! Creo que está ahí metiéndose en vaina que no le importa. Yo le pregunto a usted por los pantalocillos suyos. No, ni puede. Entonces. Yo soy capitán. ¿Y a mí qué me importa? ¡Diablo, doña! ¡Ese es mi marido, carajo! ¿Usted lo coge? Ahora, si tú quitas el dedito, ¡ay, mamacita! ¿Y tú quitas el dedito? No, sí. Vámonos para allí, yo quito el dedo. Y lo que salga es tuyo. ¿Qué vas a ver? ¡Mire, buen freco! Le damos para allá y lo que caiga es tú lo recoges y es tuyo. ¡Mire, mire, mi amor! ¿Y dónde era que tú estabas? Ah, tú sabes que me mandó el jefe de la policía a recoger gente de los que están violando el toque de queda. La gente no entiende, oye, que hay toque de queda. No, no. Y salen a la calle. Me prestaron hasta una camioneta de la policía. Ah, pero bien, muy bien. Yo la llevé al cagual a la vez. ¿La camioneta de la policía? Claro, porque ese jefe fin de semana, tengo que salir pirpeado. ¿Cómo debe ser? Sí, le iba a poner música, pero no me dejaron. Pero agarré y dije, bueno, voy para la calle a recoger tu el que ten... Oye, me saliendo a la calle de una vez, venía uno muy campante saliendo de su casa. Le dije, mire, ¿sí, cómo es lo metía en la camioneta? ¿Cómo debe ser? ¿Con autoridad? Con autoridad, yo la... Dime, ¿tú no estás violando el toque de queda, no? Ahí, mira, óyeme, sí, 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 sí. Le dije, mire, carajo, usted está loco, ¿eh? Tú estás saliendo de la calle con el toque de queda. Así es que se habla. Así es, así, 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 entonces, en el camino. Usted, el toque de queda hay que respetarlo, porque la ley, claro, está por encima de la ley. Págeme la cédula para ir llenándole el expediente suyo. Usted está preso. Así es, bien hecho. Bueno, cuando cobo la cédula, era Chewbacca. El ministro de interior y policía. Sí, era el ministro de interior y policía, entonces yo dije, caramba, pero Dios mío. Don, 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 don't chew. Sí. Don't chew. Y yo, ahí, chew. Ahí, chew. Y eso era chew, pa' aquí. Eso era chew, pa' aquí. Y eso era chew, pa' aquí. Ahí le digo, no, señor Chu, tranquilo, no se preocupe, déjeme yo, le voy a dar un chance, porque yo lo conozco. Oh, 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 tú dame un chance, Chu. Déjeme dejarlo ya, porque, excuse me, me equivoqué con usted, me dice, no, déjame aquí. No, yo vivo en Nagua. ¿Sabes que tú vives en Nagua? Ahí tú ve yo qué cosa, ok, bueno, ya es usted que está diciendo, usted es jefe de interior y policía, yo ni interiores tengo. Sí. Y usted es jefe de interior, entonces yo, bueno, vámonos para Nagua. Y yo le digo, sí, pero tú antes me vayas por aquí, por la carretera Nueva. Vete por San Francisco. Por Cotruí. Por San Francisco, ¿por qué quería pararse en Plaza Jacaranda? Ay, mi madre. ¿Tú has visto el tamaño de ese hombre? Sí, señor, sí, señor. ¿Tú sabes que en Plaza Jacaranda el arroz cocinado lo venden por libras? Que yo no sé cómo, diablo, una libra de arroz cocinar son siete. Una libra de arroz tú la cocines, son siete libras cocinaos. Sí, 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 sí. Ahí vino Chubaki y se metió tres bandejas de esas de arroz. ¿Qué? Con Guiné y... Oye, Chubaki comió más que lo que comió Víctor Gómez Casanova. Ah, con la tarjeta, lo de la tarjeta. Con la tarjeta que se gastó cuatro millones de pesos en cena y helado. Y a cómo diablo le salió helado. ¿Eh? Y de Potipari. Y de Potipari. Que descalgue. Que descalgue. Pero a cómo diablo le estaban saliendo los helados a Víctor Gómez Casanova. Y poniendo música para comer. Y poniendo vaina. ¿Cuatro millones de pesos? Ahí tuve yo que gastar todos esos cuartos en ese hombre. Y dice, ahora hay que sacarle los gases. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Ah, por eso. ¿Tú te imaginas yo con ese hombre reguindado? Ay, mi madre. Ay, tuve que bajarme a sacarle lo que vas a decir. Ok, vámonos para allá, para abajo. Espéntalo, espéntalo. Ay, ay. Ay. La vecina está loca para que se te caiga. Por eso es que estaba sintiendo un fresquito. Oye, ya cuando voy para allá, ya que estamos llegando a Anagua, me dice, devuélvete. Yo digo, pero Chu, ya estamos llegando. Ya Anagua, su pueblo aquí. Es que se me quedó el teléfono en la capital. Ay. Ahí tuve yo que coger con Chu, de allá, llegando a Anagua, otra vez para atrás. Pero la gasolina la puso la policía, ¿verdad? No, la gasolina, yo cuando veníamos al camino, le dije, Chu, la aguja ya tenía una almohada y se estaba recortando. Así. Y ya la aguja se está acotando. Y me dice, ah, pero mira una bomba ahí, llénalo. Yo dije, no, mira, lléname esa vaina ahí, eso. Le dije, Chu, déjeme a ti. Le dice, no, no, yo no tenía que te apagar. Dejé que lo llenara. Ay, mi madre. Ahí tuve yo que pagar esa vaina de gasolina. Y llegando a Villalta Gracia, ahí se me acabó la gasolina. Otra vez allá para acá. Se me acabó. Ahí Chu vino y cogió una guagua que iba para Igué. Yo no sé si él vive en Anagua que iba para Igué, pero sí. Claro. Es un funcionario, yo no me voy a poner a investigar. Claro. Yo no soy Jenny Berenice para estar investigando. No, yo no soy su funcionario. Que se vaya para allá. Ahí tuve yo que quedarme, ya tú sabes, el fin de semana entero. Y nada, me quedé en la calle. Ahora tengo que volver para allá porque entro ya a las 3, ya tengo que entrar otra vez. Pero, ¿y por qué? Mi amor, yo estoy preso en Villalta Gracia. ¿Pero por qué? Por el toque de que era, me agarraron a mi preso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!